Nadie te dijo que se iban a infiltrar Todos los datos que llegaste a ingresar Los likes, contactos, selfies, alateando Y las veces que pusiste lo que estabas pensando Se infiltró al Facebook Se vendió esa información Se infiltró al Facebook Por ganar una elección Se infiltró al Facebook Con tu score de Candy Crush Él fue quien dijo todo y hasta ahora hay Dos fotos compartidas y un millón de likes El fundador habló muy apenado Y el estatus le cambió Ahora es complicado Se infiltró al Facebook Se vendió esa información Se infiltró al Facebook Por ganar una elección Se infiltró al Facebook Con tu score de Candy Crush ¡Gracias! 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 ¡Gracias!